El conflicto se origina porque son trabajadores telefónicos que realizan tareas de instalación y reparación para Telefónica de Argentina, acá en La Ferrer, pero a los que les interponen una contratista que a su vez contrata a una subcontratista. Ellos trabajan para esta subcontratista que es Telecnet y que los tiene registrados como media jornada, cuando trabajan jornada completa, no les pagan el aguinaldo, no les pagan las vacaciones. A raíz de eso se hace una denuncia acá en la cartera laboral, Matanza, se originan inspecciones y con motivo de las inspecciones en las que se constatan las irregularidades, despiden en represaria a Tolosa Alejandro, que es el trabajador que impulsó el reclamo en representación de los compañeros y que es miembro del sindicato Huetel. Y luego del despido de Tolosa, el reclamo de los trabajadores para la reincorporación origina el lockout de la empresa, la subcontratista cierra. Esto por una decisión de Telefónica en convivencia con la contratista. Entonces lo que hace Telefónica a partir de interponer contratistas y subcontratistas es desplazar a los trabajadores de la escala salarial que les tendrían que aplicar por el convenio de empresa que tiene Telefónica o por un convenio de actividad que está vigente, un convenio de actividad nacional. Los registran como trabajadores de la construcción en una rama telefónica y no tienen nada que ver. Y lo más llamativo es que se ponen Telefónica y figura supuestamente como empresa de la construcción todos los trabajadores que trabajan para Telefónica Argentina. En principio era hablar con la patronal haciendo las asambleas nosotros, dándonos a entender que nosotros estamos en una forma de trabajo, entre muchas cosas, precarizada, de sueldo. Y bueno, los muchachos estaban a favor, digamos, de hablar con la patronal. Y tuvimos unas reuniones con la patronal, la cual ellos no accedieron a nuestros auditorios. A raíz de eso nosotros decidimos meter en medio al Ministerio de Trabajo para que se haga, bueno, para que regularice la situación de cada trabajador, de cada compañero. Y bueno, a raíz de esto se origina el despido de nuestro compañero Alejandro Tolosa, que es un representante, un vocero de lo que nosotros estábamos reclamando, de lo que nosotros estábamos pidiendo. Y bueno, cuando se origina el despido, nosotros decidimos comenzar la medida de paro para que, bueno, los reincorporen y nos den mejores condiciones laborales.